Yo soy testigo una vez, perdón, dos veces de que a la gente le han obligado a mantener silencio. La primera, se encontró una criatura en la serena, en un pasaje, y cuando todo ese pasaje estuvieron acorralando con perros, esta cosa que nunca entendieron bien que era, llegaron los militares, se llevaron este bicho, agarraron a toda la gente, la pusieron en finito y le explicaron. Usted que vio, usted vio, ya, esto era un perro con sarna, esto es... y te daban historias distintas, como para confundirlo. ¿Entendieron? Aquí no pasó nada, perfecto. Cuando el capitán, el jefe de patrulla de la policía, de la cuarta región, se me acerca, agarra a todos, obviamente, a sus suboficiales, lo echa para afuera, y le dice, yo participé en un rescate de lo que yo entiendo es una nave espacial. Es lo que yo más o menos... Es la serena de Chile. Es la serena de Chile. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en... No, en el 90, ¿no? Más o menos, exactamente. A la 90, recién. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Donde él me cuenta que siendo más joven, los militares le dicen, ok, ¿quién estuvo a cargo de carabineros en el rescate de esto? Yo, señor. Perfecto. Usted, repita conmigo, aquí no pasó nada, dígame. Aquí no pasó nada, usted no vio nada, usted no se lo cuente ni a su madre. ¿Me entendió? Perfecto. Este mismo, capitán, ahora con jineta, me dice, a mí me obligaron, obviamente, a cerrar la boca. Hay cosas de las cuales no se puede hablar. Alejandra tiene razón y eso ha pasado en Chile. Maestro. Son los datos yo directo que conozco. No quiero dudar, pero si él le dijera no se lo cuenta a mí, ¿por qué se lo cuenta usted? ¿En qué circunstancia? ¿En qué...? Simplemente por estos espacios. Porque la gente ve que, por ejemplo, en un programa llamado Si Somos, tenemos esta instancia de desclasificación, porque aquí cuando a lo largo de los años ha cambiado el panel, hay personas que han contado experiencias personales. Yo la mía, que es bastante, digamos, la contrapasada, descuadrada, digamos, y él se atreve a comentarme algo donde él quizás puede ser, estamos hablando de una persona uniformada, que es más cuadrada, más rígida, con una estructura mental mucho más vertical, donde seguramente si él lo comenta puede ser tan chavo como loco. Y viene y me ve que habla de estos temas y me lo confiesa y se saca, digamos, este empacho de encima. De ese encuentro que tuvieron, para preguntarte respecto de la vivencia de lo que vieron los vecinos que los hicieron callar, ¿era bajo como una nave o era un... No, no, era una criatura rara que se metió y que los perros la arrinconaron, pero que los perros no se atrevían a acercarse. Y cuando la gente que lo alcanzó vio, era como una especie de chupacabra. La cosa es que llegaban los militares, o sea, si hay un perro con sarna, con rabia, con hidrofobia, no sé, vienen del municipio, no vienen los militares, te das cuenta de todo lo demás. De hecho, Salfa, hay muchos ex pilotos de aviones y también gente que trabajó en torres de control, que ahora vienen a contar que en su momento fueron muy censurados para contar esto y ellos estaban bajo dictamen de que tenían algunos que perseguir algunas naves para ver hasta dónde llegaban y qué era lo que pasaba, y otros evitarlas. Y lo otro que iba a decir antes, respecto del pensamiento de que podríamos ser nosotros mismos en el futuro, hay un hecho que es increíble y está documentado, que ocurrió alrededor del año 50 en Estados Unidos, hizo una convención para hablar de ufología y de repente alguien se da cuenta que uno de los participantes era una chica que se había inscrito con el nombre de Dolores Barrios, que era diseñadora de Nueva York, tenía tres lagrimales y tenía una protuberancia acá en la frente y empieza a correr la voz de que podría ser una venusina, porque ellos tenían esas características y fueron a buscarla, entrevistarla, llegó un periodista, la invadió y la niña salió arrancando hacia un bosque y a los pocos minutos se vio una nave salir de ese bosque y eso está documentado y sería como una especie de ser humano del futuro, al tener más lagrimales y esta zona protuberante sería como que el lóbulo prefrontal está más desarrollado. Absolutamente. A ver, casos como esos un montón, solamente cortito. En el matinal de acá de la red, la otra vez hablando sobre Náqueda en Colombia como fenómeno, estaba un hombre que fue capitán de aerolíneas comerciales por muchos años y hoy día era como jefe de control de torres de control de radioestaciones para hablar con los vuelos. Todo lo que deben ver ellos. Y en algún momento en cheque toda la cuestión viene así como alguien, ni siquiera yo, le pregunto, oiga, ¿y usted en su hora de vuelo? Y después trabajando en el radar, ¿ha visto ovni? Pucha, le dice, pero no me pregunte eso. Entonces dijimos, chucha, la cagamos porque sí, como preguntan hueá. Y de repente le vuelve a preguntar sobre la misma y le dicen, pero usted, no sé, porque son una de esas quizás fue testigo de algo así. Entonces, mira, dice, mira, no hablemos de eso, pero obvio que sí. Sí, sí, es innegable. Bueno, o sea, pero de eso no se habla. No se habla de publicación. Sí, no, es materia para otro programa. Es una cosa increíble la cosa.